Sean bienvenidos a Misterios al Atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una vez más, una ocasión más en Misterios al Atardecer a través de Radio Los Andes 99.5 para todo el sur de Lima y aún más allá con su amigo Fernando Chapi Martínez que rara vez está solo, su amigo Fernando Chapi Martínez, o sea yo. Dejemos de que ya no quiero hablar en tercera persona, vamos a hablar de yo. Suelo estar solo en el programa muy pocas veces. Generalmente tengo invitados y suelen ser invitados muy bien craneados, muy bien pensados, casi meditados porque me empeño en que sean personas que nos van a comentar cosas verdaderamente interesantes. Entonces, principalmente para ustedes, que a ustedes se debe el programa. Para mí, no tanto, simplemente yo soy un servidor. Así que, nuevamente, porque ya estuvo aquí antes, tenemos directamente desde Andalucía, España, al amigo Alejandro Merino del canal El Árbol Rojo EAR en YouTube. Y bueno, en una anterior ocasión hablamos de la Sabana Santa. También hemos hablado del Atlántico, hemos hablado del fin del mundo y otros temas. Le puse ese programa, pero en realidad empezamos hablando del fin del mundo y hablamos hasta de las lavadoras a la medianoche. Fue una cosa espectacular y nunca antes viste el FM, ¿no? Pero ahora vamos a hablar nuevamente de Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de su vida, de los milagros que hizo, de repente sí, quién sabe. Sino de algunas teorías que incluso han sido plasmadas en libros. No sé si llamarles teorías o por lo menos puntos de vista que exponen algunos disque investigadores, etcétera. De que Jesús, incluso esto lo dice el propio Islam, ¿no? Que Jesús no murió en la cruz. Dicen que fue un sustituto, etcétera, no sé. Y algunos dicen que él se fue hacia el este. Se fue hacia la tan mística India, al norte, y que vivió y murió en Cachemira. De hecho, uno de esos libros se llama así. Jesús vivió y murió en Cachemira. Otros dicen incluso que él se fue hasta Japón. Y que en Japón hay una tumba y está como una cruz. Cosa rara en un país sinto budista, ¿no? Pero al final, ¿tendrá algún asidero este tipo de pretensiones? ¿O será simplemente parte de las leyendas que se forman en el mundo? Porque los humanos somos muy imaginativos. Alejandro, ¿cómo estás? Por favor, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Fernando. Y saludo a toda la concurrencia. Espero que se lo pasen bien. Vamos a hablar de este tema, de estas creencias de gente, que tiene gente que piensa que Jesús vivió y murió en Cachemira, como bien has dicho. Ese es el título de uno de los libros que apoyan esto, de el señor András Faber-Kaiser. Era un español de origen alemán. Pero no fue el primero que habló de todo esto. Has hecho un apunte muy bueno de que también en Japón, en Japón también se cree... Bueno, también los mormones creen que viajó a América después de la crucifixión. O sea, aquí realmente podemos ver que existe esa tendencia, digamos, de cada secta que pone una creencia y el personaje protagonista, en este caso sería Jesús, pues viaja al lugar. El caso que vamos a hablar, que es de Cachemira, los primeros, digamos, el primero que mencionó, ya no tanto en Cachemira, sino en el viaje a la India, el primero fue Nicolás Notovitch. Este hombre, desde el siglo XIX, escribió un libro en 1894, en el cual relataba que Jesús, en estos años perdidos, el periodo que va desde los 12 años hasta que empieza su vida pública, aproximadamente con 30, 30 y tantos años, pues estuvo en muchos sitios, y entre los sitios en los que estuvo, pues estuvo en la India y aprendió de las doctrinas hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un escándalo aquel libro, y a partir de ese libro pues aparecieron otros. Aparecieron otros, de hecho vamos a hablar de, incluso se creó una secta, en parte basándose un poco en algunas de las cosas que había dicho este hombre. Pero bueno, años después Nicolás Notovitch, cuando le preguntaron, porque él decía que había encontrado unos textos, que de dónde había sacado todo eso, acabó confesando que esos textos no existían, que se lo había inventado todo. Ese fue, digamos, el primer, la primera historia, digamos, de esto de Jesús en la India, pero a pesar de que este hombre mismo confesó que se lo había inventado, hubo muchísima gente que siguió pensando. Todo eso y más porque, como digo, este hombre abrió como algo que era muy atrayente, en aquella época también fue, digamos, el descubrimiento por parte de Occidente de toda cultura esta oriental. La Nueva Era se apropió de buena parte, todo el tema de los movimientos de Nueva Era, que empezaron a coger aquello que les interesaba del budismo, del hinduismo, del taoísmo, empezaron a mezclarlo todo, a hacer todo este tipo de cambalaches que llegaron a hacer muchos de los maestros de la Nueva Era. Y uno de ellos fue el señor Levi Dowling, que escribió el libro El Evangelio de Aquarius. Este libro es de 1908. Puede ser que me esté equivocando, creo que de 1908, pero puede ser de 1918, pero me parece que es la primera fecha que estoy diciendo. Y en este libro también menciona que Jesús viajó por muchísimas partes del mundo y entre otras partes también estuvo en la India. Pero el tema de la tumba, esta supuesta tumba que dicen que está en Cachemida de Jesús, y el libro que realmente lo hizo más popular, al menos hoy en día, hoy en día es presente por el libro este del autor español, de Faber-Kaiser. Este hombre era un ufólogo, era un investigador, tenía un programa de radio, tenía una revista, se llamaba Mundo Desconocido, del cual hay un youtuber que tomó el nombre para hacer su canal. Y era muy popular aquí en España, este hombre era muy popular, murió supuestamente de sida, hay quien cree que lo asesionaron, porque investigó un tema de una intoxicación que hubo aquí en España, que murió más de mil personas y hubo más de 60.000 afectados, que se conoce como el escándalo del aceite de colza, que supuestamente había unos vendedores de aceite, habían mezclado aceite de colza con aceite de oliva y había producido una intoxicación. Sin embargo, este hombre y otros investigadores acabaron de decir una investigación que afirmaba que lo que había sido era un... habían sido víctimas todas estas personas que habían fallecido y todos los que habían resultado dañados, que además con daños muy graves, estoy hablando que dejaron secuelas gravísimas. Habían sido realmente unos pesticidas, unos pesticidas que estaban experimentales, de la marca Bayer, y que lo taparon, lo taparon y le echaron la culpa a los... A los vendedores de aceite. A los vendedores de aceite, exacto. Y se apoyan, digamos, a la gente que cree eso, porque es que todos estos investigadores, la mayoría murieron. Murieron de circunstancias. A Faber Kaiser, en esa época, estamos hablando de finales de los 80, aunque él ya murió en el 94, realmente de SIDA, casi siempre, todos los que lo cosquían solían ser por razones homosexuales en aquella época. Después hubo más también de heterosexuales. Pero la cuestión es que en todos sus amigos, él mismo decía que era imposible, que no lo podía haber cogido así como así. La cuestión es que es un personaje realmente muy conocido. Pues este hombre, como digo, escribió un libro en 1976 que es que Jesús no murió, digamos, y que acabó en Cachemira y vivió y murió en Cachemira. Ahora, ese libro yo lo leí hace ya unos cuantos años. Fue cuando más menos conocí a este hombre porque cuando me empecé a meter en el mundillo de la investigación, vi que a este hombre, a Faber Kaiser, pues se le tenía un poco como un pedestal. Y como el tema, digamos, que yo más toco, el tema de historia, pues cuando... Yo había oído algo de lo de Cachemira pero realmente nunca le había prestado atención. No me lo tomaba en serio. Y hacía bien. Ya lo adelanto. Las cosas como son. Y bueno, entonces me agencié el libro y aquello era un despropósito. O sea, la verdad es que yo entiendo que en su momento pues fuese un boom que a muchísima gente pues se lo quería decir. Pero claro, es lo que pasa siempre con el código da Vinci y con otro tipo de historias que le afectan a quien realmente no tiene conocimiento ninguno. porque el autor Faber-Kaiser demuestra una ignorancia absoluta en una cantidad de temas increíbles cuando escribe el libro. Él lo que hace realmente la mayor parte de lo que él expone en su libro lo tomó de una secta. De hecho, él lo relata que se puso en contacto con una secta, le pasaron documentación. La secta Amadía que es una secta extendida del Islam. Ah, claro, que justamente ellos están presentes en Pakistán, bueno, en realidad los persiguen y ellos defienden justamente que Jesús murió. Son 17 millones en todo el mundo aproximadamente. Hoy en día están divididos en dos ramas. El que creó esta secta era Mirza Gulán Amad, de ahí el nombre Amadía, del apellido obviamente. Y ellos pues sostienen digamos en el Islam para dejar claro para el Islam Jesús no muere sino que es sustituido en la cruz y es ascendido al cielo. Porque obviamente es un era hasta después de Mahoma ser profeta más importante del Islam y obviamente no puede tener esa muerte ignominiosa en la cruz y por lo tanto pues es salvado y engañado. En el Corán lo ponen eso como que engañaron a los romanos a los judíos dándole un cambiazo. Después ya depende de de con qué parte de los musulmanes hable porque la más en los sunnis hay 40 digamos tipos de musulmanes distintos hay realmente de muchos no es una cosa monolítica pues algunos dicen que a quien sustituyeron fue un hermano otro que era Simón de Ceren otro que era Judas también depende hay muchas versiones pero en la versión esta de Mirza Gulán lo que él no no manifestaba que Jesús lo hubiesen dar cambiazo sino que no había muerto que en la cruz no había muerto sino que lo bajaron estando vivo lo esclavaron estando vivo y hubo una especie de místico superpoderosos que lo cura y después de curarlo en una cueva una cueva que era propiedad de José de Arimatea pues digamos viaja a la India y acaba instalados en Cachemirá donde tiene su vida después hay una leyenda de que hubo allí como uno de los jefes de allí que lo tenía en muy buena consideración y quiere que tome esposas Jesús se niega al final acaba aceptando una para que lo cuide y con esta mujer tiene hijos y algunos de los personajes de esta secta creen que son descendientes de Jesús y que acabó muriendo pues de muerte natural a los 120 años de edad ellos pues tienen algo que ver con los que o sea esta secta la secta Amadía tiene algo que ver con con este supuesto esta supuesta tumba de Jesús en Srinagar si no me equivoco allá en en esa zona en Cachemira Rozabal se llama es el centro de Rozabal sí exacto esa es la supuesta tumba de Jesús para ellos ellos consideran que ellos a lo largo de los años pues hicieron una gran investigación y le asignaron a a un a un nombre a un profeta que existía en la zona le asignaron directamente que era Jesús estamos hablando de Yus Asaf Yus Asaf es realmente para el Islam es el nombre islámico de Buda de Siddhartha Gautama sin embargo por toda la cara no hay otra forma de decirlo los miembros de estas sectas pues dijeron que no que no era Buda que era Jesús y ya está entonces y se apoyan en que de que es Jesús el personaje que está en esta tumba por todos los documentos que existen de Yus Asaf claro que existen documentos de Yus Asaf pero son versiones islamizadas historias que hablan realmente de Buda y para los musulmanes Yus Asaf siempre ha sido Buda no hay no hay que darle más vueltas sin embargo para los Amadíes sería Jesús sería Isa bueno que también y en esto se apoyan muchos de los que creen en esta hipótesis de que Jesús se fue para para Asia o para el subcontinente indio que hay ciertas equivalencias sospechosas entre ciertos postulados o enseñanzas de Buda y de Jesús de Nazaret pero todas son muy modernas por ejemplo tenemos hay un Purana que menciona a Jesús y a Buda hace como una especie de habla de los dos pero es un Purana del siglo XVIII o XVII perdón estamos hablando de algo muy moderno y es cierto que hay que entender que existen muchísimos textos que hablan de Jesús pero claro estamos hablando de que son textos medievales son obviamente textos apócrifos y las pruebas que Faber-Kaiser dice que tienen para convencerse de toda esta historia es precisamente la existencia de esos textos que son textos apócrifos sin más son historias leyendas y los documentos en los que aparece Yusasav que también son exactamente lo mismo pero como digo eran realmente de Buda la tumba la supuesta tumba de Jesús en la que incluso dice que hay unos pies pintados que tienen marcas cuando tú ves las fotos en el libro está la foto que hay esas marcas que dice que son de los clavos que es una pintura estoy hablando de que en la tumba hay una pintura realmente tú ves la foto y parece que son más bien manchas de la propia tumba y de hecho si una de las que dice que es un clavo es un clavo realmente es como alargado o sea no es un clavo es que es una cosa muy ridícula si uno coge el libro y lo ve es realmente algo muy ridículo existe otro también años después tomando el libro de Faber-Kaiser y el éxito que tuvo de ventas hubo también otros dos autores que se llamaban Syfried Omenler y Holder-Kesten que en 1983 sacaron otro libro que básicamente cambian cuatro cosas y dicen básicamente lo mismo de todo modo Faber-Kaiser no tomó todo de los amadíes él digamos tomó también quiso cambiar un poco la historia darle digamos su propia versión obviamente lo de los 120 años le parecía mucho el pone que había muerto a los 80 la historia de cómo se salva Jesús la sale en venta porque no se va a hacer nada no, no, no simplemente lo que dice es que realmente que no murió que lo enterraron y todo pero que no había muerto y que con un un huento una especie de un huento mágico pues lo pues acaba sanando en tres días incluso pone como prueba y ojo a lo que digo la sábana santa o sea él menciona la sábana santa y dice que cuando vemos la sábana santa el lanzazo del costado no llega al corazón o sea es una cosa muy ridícula o sea él se basa de que existen estamos hablando del año 76 que fue antes de los estudios del Sturpp que fueron en el 79 y se publicaron en el 80 y el 81 ahí la sábana santa tenía era un periodo en el que tenía bastante fama después por el tema de las fotografías de la fotografía invertida del negativo positivo y de los estudios de Max Frey del polen que pues habían dicho que obviamente que era real que era una reliquia que había viajado por el recorrido más o menos histórico que se le suponía exacto fue antes como digo de los estudios Sturpp entonces Faber Kaiser dice que el cuerpo de Jesús que la sábana santa es real lo acepta como tal pero que no estaba muerto o sea a pesar de las heridas increíbles que aparecen en la sábana santa y de la herida del costado dice que simplemente porque no le tocó el corazón que eso que a los tres días le destruyó seguramente el hígado el estómago pero como le atravesó los pulmones imagínate una lanzada de unos 20 centímetros entrando por el pecho pero no pasa nada a los tres días gracias a un ungüento ojo estaba tan fuerte como para mover la roca hacer huir a los a los legionarios y huir a Cachemira pero la cuestión la cuestión del millones dentro de todo el gran mundo al que pudo haberse ido porque se fue a Cachemira que relación tiene Cachemira con Israel pues ninguna pero según Faber-Kaiser pues el el objetivo realmente de Jesús era buscar las 12 tribus de Israel pero es que la cuestión es que la ignorancia que muestra es porque se hubiera ido a Etiopía donde estaban los los vano Israel los falashas sí pero es que en el libro lo pone como que eso es algo que queda evidente en la en la Biblia y con toda la cara del mundo empieza a hacer hacer acerciones diciendo cosas que dice que dicen los evangelios que son mentiras pero pero vamos mostrando un desconocimiento pero vamos muy bestia y digamos apoyándose en que la gente realmente no tiene ni idea de lo que de lo que realmente va el tema de hecho hay una contradicción muy grande porque en una parte del libro menciona que eso que nada más ocurrir esto él ya huye con su madre María que muere por el camino y en otro momento menciona que Pablo cuando Pablo está en la cárcel deciden que tienen que huir junto con Jesús o sea por un lado había huido antes y después años más tarde volvía a estar allí milagrosamente y se van en ese instante o sea ahí se hace un lío con el tema después tiene cosas que son realmente muy muy disparatadas por ejemplo cuando la famosa frase de señor señor ¿por qué me has abandonado cuando estás en la cruz? en los evangelios antiguos es cierto que el texto los evangelios están en griego escritos los originales están en griego pero esa frase te la pone en hebreo y después te la pone en griego dice Eli Eli Lama Shabastani exacto Shabastani te lo sabes mejor que yo pues bien pues este hombre te suelta que lo que significa eso realmente es Dios Dios no me has abandonado y te lo suelta así porque él por su porque él lo vale dice que la significa no en árabe y por lo tanto que significa eso o sea olvida que lama significa porque en hebreo y eso está hablando en hebreo no en árabe pero es que si eso ya no puedes decir bueno eso es un algo o una ocurrencia no es que va más allá y dice que que en el lenguaje secreto de los faraones que Jesús lo dominaba significa Eli Eli tú me liberas ¿de dónde se ha sacado ese lenguaje secreto de los faraones? es algo que que no deja claro lo ha sacado del planeta de su imaginación sí sí realmente algo así pero vamos el libro según va avanzando el libro va mejorando porque llega un momento en el que ya no es solo Jesús el que se fue a Cachemira Moisés también o sea Moisés cuando no se le permitió entrar en la tierra prometida pues se va se fue a Cachemira y de hecho empieza a hacer una especie de lío con los nombres dando a entender que realmente la tierra prometida de los israelíes era Cachemira empieza a hacer simplemente coge nombres que hay en Cachemira que la primera letra o las dos primeras tienen en uno no el parecido a nombres que aparecen en esa parte de la Biblia en el libro del Éxodo y ya está y por eso pues pues sí yo que sé en el libro hay un libro que refuta el libro de Farr Kaiser que es un libro de Juan Barceló que salió en 1980 si no recuerdo mal que él pone un ejemplo como que claro entonces porque en Valencia empieza a ir igual que Venecia que Toulouse empieza a ir igual que Toledo así pues significa que España que todos esos sitios están en España pues es exactamente la misma lógica algo más algo más algo más tú te das cuenta Valencia Val Val también 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 se le puede buscar el dios Val también se le puede buscar Ciudad Maldita por el dios Val te das cuenta o sea pues esa es la lógica que realmente o sea a mí realmente yo con todo esto que yo había escuchado de Faber Kaiser que se le tenía como he dicho antes en tan altísima estima cuando yo leí el libro yo la verdad yo no sé cómo fueron sus demás investigaciones pero dicen que fueron buenísimas porque hasta lo que escucho ahorita lo tienen como una especie lo tienen de la ufología exacto no opino del resto de sus trabajos porque no los no los he leído igualmente fue este libro y sinceramente se me quitaron ganas de leer cualquier otra cosa pero este libro es un auténtico disparate porque es que después digo yo lo de Moisés Moisés también estuvo y Moisés tenía un callado que también lo tenía Jesús y también está allí o sea también está allí es una reliquia pero es que también Ezequiel también está allí enterrado por lo visto o sea ya puestos a lanzarnos al río pues Ezequiel también ya no era solo Jesús oye pero esas tumbas también existen o sea yo sé que por ejemplo en Irán en Persia que sí son creo históricas está la tumba de la reina Esther es que a ver tumbas tumbas de ese tipo hay por todos lados hay que entender por ejemplo que toda la zona esa los cristianos nestorianos recorrieron todas se entendieron por toda Asia llegaron hasta Corea llegaron hasta Corea llegaron hasta esa documentación porque eso yo encontré una documentación en inglés hace n años yo cuando estudié unas cruces en piedra de Corea que demostraban que los cristianos habían llegado ahí fueron los nestorianos pero no lo volví a encontrar no lo volví a encontrar yo eso lo leí en el libro todo ese tema de información yo lo he visto en libros pero posiblemente en internet tiene que estar también si te puedes investigar sobre los nestorianos seguro que encuentras algo de China sí se ha encontrado China, Mongolia todo eso hubo muchísimo estuvieron en el sur de la India en la India no la tocaron demasiado estuvieron al norte de la India y al sur de la India en el medio no los cristianos de Santo Tomás los nestorianos estoy hablando hasta que después llegó Gengis Khan los medio masacró primero y después llegó Tamerlán y ya los exterminó quedaron cuatro cuatro nestorianos en Asia pero los nestorianos llevaron todas sus leyendas y claro y de ahí viene también lo de la tumba de Jesús en Japón o sea que allí no hay duda porque los amadíes dicen que esa tumba es de Jesús nadie más o sea los islámicos no dicen que esa es la tumba de Jesús sino que son de dos santos musulmanes y algunos dicen que aunque si eso fuese de Yusasaf que eso es lo que dice el notoriano no sería Jesús sería Buda porque Yusasaf fue siempre Buda hasta que llegó este hombre Mirzakulán y dijo que era Jesús porque él lo decía que él decía que él era el Mesías y el Madi y el Maitreya o sea él decía que era el nuevo que tenía que llegar que primero había sido Moisés después a los 14 siglos fue Jesús el Mesías y a los 14 siglos tenía que pero pasa que a los 14 siglos de Mahoma ya no de Jesús sino a los 14 siglos de Mahoma pues él era el nuevo sello después existen versiones distintas que algunos dicen que era la reencarnación de Jesús que él afirmaba eso y después hay gente que dice que no que eso no lo llegó a decir nunca como existen hay como dos una contradicción de lo que afirmaban no queda claro pero lo que sí no cabe duda es que él decía que era el nuevo Mesías que era el nuevo Mesías el Madi el Maitreya o sea el elegido y que a partir de él digamos empezaban los últimos tiempos el Maitreya o sea que hasta le metía elementos del hinduismo sí sí de hecho la unión islámica a mediados del siglo del siglo XX los echaron del islam no los consideran musulmanes a los amadíes y no los dejan entrar en mezquitas no los dejan visitar la Meca ya los tienen aislados los echaron digamos lo consideran una secta herética y dañina para los musulmanes sí realmente vamos a ver dentro de las que ellos consideran el Corán como el libro sagrado principal pero este hombre Mirza Gulán decía y después sus seguidores también los que continuaron que la yihad no podía funcionar por la guerra también ellos estaban en una época en un momento histórico en los que todos los países musulmanes habían sido básicamente colonizados por occidente y que tenían que hacer una yihad a través de la palabra tenían que conquistar a a los infieles a través de la palabra exacto predicando y claro los musulmanes que eran más radicales pues lo decían que no que había que llenar de sangre de sangre impura que la espada iba a predicar decía exacto exacto y entonces claro dentro que cabe es una secta que es mucho más benéfica que el propio islam las cosas como son ahora para Lisange es herética hubo más hubo más gente al principio a mediados del siglo XX también hubo otros que que también mencionaban que que Moisés y Ezequiel que es de donde saca lo de Faber-Kaiser eso que que fueron otro amadí que se llamaba Qasgar-Nazir o algo así se escribió también y fue el que se inventó lo de Moisés y Ezequiel y Faber-Kaiser lo incorporó oye pero ahí en esa zona así como te digo y esto lo conoce un amigo que estaba en Irán que le sorprendió y él quedó así ¿no? que que allá en Persia está la tumba de Esther y creo que la tumba de Mordecai y no sé qué cosa entonces que él dice que podría ser cierto porque tenía los los judíos del lugar que aún están en Irán le daban le daban este veneración y además tenía símbolos de las culturas judíos o sea podría ser ¿no? sí pero la cuestión la cuestión es así como eso aunque sin necesidad de equipararlo claro ¿no? es un ejemplo en la zona de Cachemira también o por ahí territorio SIC hay también algunas tumbas que la gente diga esta es la de Moisés esta es la de Elías es que hay varias también es que hay varias hay distintas localizaciones vamos a ver aquí en España tenemos la supuesta tumba de Santiago allí en Compostela del apóstol del apóstol de Santiago pruebas de que de que Santiago estuviese allí ninguna según la leyenda mediadar llegó en una barca de piedra con eso te lo digo todo no sé yo pero hay gente que lo toma como hecho histórico hay gente que lo toma como hecho histórico porque yo lo he leído en libros que dicen a España pero que llegase hasta allí y que llegase en una barca de piedra yo lo veo bastante difícil la verdad lo veo bastante complicado que la frutabilidad de la piedra no es demasiado buena salvo que fuese de piedra pome y lo veo complicado son leyendas o sea eso son cuestiones también tiene su para el tema de las pregrinaciones tienen su cosita comercial el tener reliquias el tener lugares donde la gente pueda ir siempre hay un poco de negocio en todo eso si desarrollamos la idea de que se dice que Santiago era el hermano de Jesús no 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 es el Santiago estamos hablando de Santiago Cebedeo ah Santiago Cebedeo el Santiago el hermano Jesús murió en Jerusalén claro él fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén exacto murió en Jerusalén y de hecho es mencionado por Josefo la muerte de este hombre y en los hechos de los apóstoles también lo digo lo que la tumba esta que hay en Rosabal la que los samadíes dicen que es de Jesús y Faber Kaiser y mucha gente por internet porque lo han leído de Faber Kaiser o han escuchado a gente que ha leído a Faber Kaiser pues realmente esta tumba no se ha hecho ningún estudio de su antigüedad ni nada ellos dicen que está puesto al estilo judío eso lo dicen los samadíes y también lo dice en el libro que la orientación sin embargo existen 5 o 6 ahora mismo no me acuerdo de los autores pero eso en internet se puede encontrar fácilmente que son estudiosos judíos que dicen que ni hablar que esa tumba no es judía ni por asomo o sea que desmienten esa afirmación después tampoco les ha hecho ningún estudio de su datación pero no existe ningún indicio de que esa tumba estuviese más allá del siglo XVII o sea más allá de las primeras menciones que tenemos de esa tumba son del siglo XVII existen ciertas leyendas que hablan de una tumba que esta gente dicen que es ella que es esta como si fuese de un de un Buda de un Buda y que los islamistas cuando llegaron lo convirtieron en un santo del Islam sobre el siglo XIII o XII pero como digo no se ha hecho ningún estudio o sea después te aseguran de que ahí están todavía los restos de Jesús si obviamente si fuese de hace dos mil años en una tumba en esas condiciones no quedaría absolutamente nada o sea sabría por lo que si hay huesos realmente si hay huesos y hay restos realmente dentro es mentira o sea ya directamente se puede afirmar categóricamente de que no tiene dos mil años como digo realmente el libro es un despropósito o sea lo mires como lo mires es un despropósito absoluto simplemente es como tomar coger textos apócrifos que no tienen nada que ver unos con otros y decir como existen estos textos pues esto es así o sea es algo así es que no tienen ni pie en cabeza que podemos opinar sobre esa otra pretensión de la tumba de jesús en japón mucho más allá con crucecita incluida por lo visto a la foto sí pues yo creo yo creo que esa tumba posiblemente será de algún cristiano que estuvo por allí predicando y acabó y acabó eso poniéndolo y allí está o sea tú vas con la carretera y ves carteles de la tumba de jesús y han hecho allí como una especie de museo y la tienen muy limpia muy cuidada curiosamente quienes la cuidan son los sintoístas la gente de esa región dice que son descendientes de jesús ellos aseguran exactamente la misma historia que jesús después digamos que no murió y que fue a japón y se quedó allí hasta el resto de sus días en el caso este de la versión japonesa en vez de estar a los 120 años como lo mamá 10 o los 80 como dice Faber Kaiser dicen que murió a los 106 años y es que realmente la historia es igual que se casó que tuvo hijos y que los habitantes de allí son descendientes de jesús y que creo que tenía incluso un hermano algo así sí que tomás había ido con él ah tomás sí que tomás habían dicho dicen que tomás el gemelo como le llamaban el gemelo pues dan por sentado de que es el gemelo de jesús o sea es una cosa también absurda o sea simplemente porque tuviese en tomás dínimo pero en ningún momento no existe ninguna referencia de que fuese familiar de jesús simplemente era un gemelo porque posiblemente tendría un hermano gemelo cuando yo escucho estas cosas me pregunto bueno o sea la primera pregunta que me surge es no sé si estas tumbas son reales o no sino yo digo y por qué alguien como jesús de cultura judía que tenía su forma de pensar etcétera se iría a cachemira se iría a japón o sea no sé se podría ir a Egipto a Alejandría se podría ir le quedaba más cerca a Damasco no sé pero es que no tiene ni siquiera no hay razón otros dicen que se fue con los esenios pero eso fue antes de su muerte obviamente exacto pero vamos a hacer un poquito de historia ficción vamos a dar por bueno que ocurriese qué motivo habría realmente para decir para ocultarlo porque según el libro de Fidel Gersen realmente él seguía en contacto los apóstoles lo sabían o sea si hubiese sido real si eso hubiese pasado simplemente hubiesen dicho que después de resucitar se fue a seguir predicando a tierras lejanas y esa hubiese sido la versión cristiana que nos hubiese llegado ya está y posiblemente habría más historias de Jesús en esas tierras lejanas o sea si eso hubiese ocurrido realmente nos hubiese llegado no hubiese no habría nada para poder ocultar eso o sea no hubiese habido ningún motivo ¿qué pasa? que en el caso de que de que fuese de que fuese así y lo hubiesen ocultado que es la versión que dan o sea que fuese toda una mentira toda la resurrección y todo eso realmente los apóstoles y todos la gente que vivió aquello no los que les contaron sino los que lo vivieron hubiesen sufrido todo el martirio y todas las penuras que tuvieron que pasar por una mentira tan gorda yo personalmente no lo creo igual yo soy de la misma opinión entonces ellos realmente creían ellos creían creían lo que contaban otra cosa ya es cuestión de la fe de cada uno que consideres que lo que creían era correcto pero ellos creían en eso de hecho Pablo lo decía que si no hay resurrección realmente son los más miserables de los hombres la fe es vana y eso es así y ya que estamos hablando de lugares a los que llega la cruz a ver cuéntanos un poquito más sobre estos poco conocidos no digo poco estudiados aunque quizá también pero en todo caso poco difundidas noticias científicas sobre el cristianismo nestoriano o no no es que solamente como piensa el vulgo la mayoría de gente no es que ha llegado bueno es una religión que si se expandió por Europa un poquito por Asia y todo pero no saben esa gran gesta de los más grandes misioneros de la historia de los cristianos nestorianos que llegaron hasta Corea bueno de hecho no estoy seguro si fue un libro como te digo lo oí hace ya bastantes años incluso yo leí que hasta habían posibles pruebas de que habían llegado tan lejos como las islas de Indonesia y Malasia yo me quedé sí 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 exacto llegaron allí eso es cierto llegaron pero digo que no sé si fue el presidente en el libro este de Fabi Kers o alguno de estos libros también que he llegado a leer escrito de cualquier modo que decían que los nestorianos eran defendían que Jesús no era Dios eso no es así los nestorianos defendían o defienden porque todavía queda alguno una dualidad o sea que es como que está Jesús Jesús carne y Jesús divino como si fuese una dualidad unida una cosa un poco extraña pero pero si creen en la divinidad de Jesús yo no sé realmente de dónde se sacan eso pero y creo que fue el libro de Fabi Kers que precisamente para defender su teoría de que Jesús bueno me acabo de acordar de un disparate que dicen en su libro que menciona que los evangelios dicen que Jesús cuando resucita y lo ven los apóstoles y todo eso realmente era como un fantasma o sea que no tenía cuerpo o sea que no entendió a lo que se refería con lo del cuerpo glorioso no no pero no sólo eso porque claro la parte quizá al principio pero después está con los apóstoles lo ven lo ven perfectamente incluso está la escena de Tomás de lo de las llagas o sea tenía un cuerpo totalmente sin embargo se saca no sé de dónde que era como un fantasma o sea una cosa yo que sé es que hay pero después lo peor es de verdad de todo el libro lo que yo creo que me quedo es con con lo que se inventa que dicen los evangelios o sea es que se saca cosas totalmente absurdas que sólo hay que coger una biblia y leer y ves que que tú está está mintiendo que no hay otra forma de decirlo está mintiendo o simplemente está leyendo de lo que él se acordaba que había dado en la catequesis 30 años atrás porque otra otra explicación no tiene Alejandro testimonios no testimonios no cosas que recuerdes respecto a la presencia cristiana en Asia en el Asia profunda con los nestorianos y todo eso es un tema que a mí me fascina los nestorianos son los que más llegaron y después después los que continuaron esa labor después de la masacre de los nestorianos fueron los jesuitas los jesuitas son los que después avanzaron digamos a extender el cristianismo en Asia estuvieron en China estuvieron en Japón estuvieron en distintos lugares y hoy en día son los los protestantes hoy en día son los evangélicos los que están extendiendo extendiéndose por allí en Corea hay muchísimo en Corea el crecimiento de los cristianos en Corea es brutal creo que ahora mismo son un 24 25% de los coreanos son cristianos es una cosa espectacular en realidad lo que yo he leído es que el 24 25 son protestantes pero súmale los católicos que son como un 10% no sabía yo que era tanto pero vamos si es bien grande pero que es impresionante el crecimiento porque es que según cuando leas la fuente donde lo leas los años que tengas es que van para arriba para arriba van creciendo van creciendo a un ritmo increíble todo lo que el cristianismo está perdiendo en Occidente lo está ganando en Asia en China y en África ya hay más cristianos en China que en España en Francia hay un montón de países juntos se calcula que hay unos 100 millones de cristianos en China 100 millones que se dice pronto pero es que los chinos el gobierno chino calcula que para el 2050 va a haber 300 millones y es un crecimiento proselit por proselitismo no por crecimiento demográfico porque China ya no tiene crecimiento demográfico lo tiene parado de hecho si no este año el siguiente o así la India ya va a superar a China en población están a puntito ya de superarlos y en India también hay varios estados bueno no son de los más poblados pero que tienen mayoría cristiana los de la zona noreste ya para el límite con Birmania y están muy perseguidos de hecho los nectorianos que están en esa zona están bastante fastidiados los nectorianos sí hay todavía en la India y han sufrido persecuciones y han tenido problemas de hecho también y también en la zona de Siria no Siria no de la zona de sur de Turquía que no me sale sur oeste todo el tema de toda aquella zona todo el tema este de la nación islámica del ISIS y todo que se han cargado muchísimos que eran había y había nectorianos también todavía allí en aquella época y de otras sectas real cristianas que que proceden de aquella que son quizá lo más que son quizá lo más cercano que tenemos ahora al cristianismo original que nos queda junto con los coptos de Egipto sí bueno esta gente se escendió digamos de la rama principal sobre el siglo cuarto quinto el siglo quinto Nestorio creo que nació en el siglo cuarto pero creo que realmente su su trabajo fue en el siglo quinto y después hubo otra secta que ahora mismo no me acuerdo el nombre que también se extendieron los jacobitas no me acuerdo bien ahora mismo como estoy de memoria no estoy muy seguro y también están los coptos y eso y después llegó ya el gran cisma en el siglo XIII y a partir de ahí ya más tarde que si los protestantes los anglicanos y a partir del siglo XIX empezaron a salir sectas como este estudio de Jobá ya ahí fue el despiporre siempre se dice que cuando hay un caldo cultivo que es favorable no hay persecución no hay demasiados problemas florecen todo este tipo de creencias de las creencias mayoritarias y es lo que ocurrió y porque la gente tiene mucho tiempo para pensar como quien dice y para cuestionarse y la religión y la religión es un negocio también o sea no es lo mismo crear una religión cuando está todo en tu contra y que te puede costar la vida en una zona peligrosa a crear una religión que realmente tiene vas a estar protegido y te puede dar muchísimo dinero o yo sé o mujeres mira Osho por ejemplo el ejemplo de Osho que incluso tú hay temas de terrorismo y todo y estuvo implicado en cuestiones bastante turbias y acabó como acabó acabó huyendo y todo eso ahora hay otro otro gurú que está de moda en youtube que es el sad gurú ¿no? uno otro hindú no lo conozco gordos así que te hablan cosas obvias ¿no? pero como te los dicen de una manera mientras van comiendo su arrocito sagrado no sé qué cosa que sí que cuando tú encuentras la paz es porque no sé qué y ves a un montón sobre todo de occidentales vestidos a la manera hindú todos nueva eras totales escuchando como si estuvieran viendo a la reencarnación de un antiguo maestro o algo así yo digo que gente bueno si bueno osso la necesidad espiritual porque él había profetizado que moriría tal día y la preparó la preparó pero le salió mal porque algunos de los enemigos que tenían sus cestas intentaron cargarse al médico una mujer intentó cargarse al médico que iba a matarlo entonces no murió le salió mal su propia muerte y duró unos años más pues ya una vez que le había salido mal sí la historia de Osho es muy curiosa es un personaje después es cierto que muchas de las cosas que decía eran muy bonitas muy hermosas aunque después su vida quizás no es tan ejemplar pero bueno dijo cosas bonitas es lo que queda tiene escritos muy interesantes pero en general tú qué qué opinas sobre estas o sea tú ves hay algunos también lo he leído por ahí que hablando de este crecimiento del cristianismo en China que tú mencionas apuntan a una especie de posible síntesis palabra hermosa síntesis entre la forma de ver el mundo de los cristianos sus creencias y todo y las que más que creencias en sí más que religiones son filosofías propias de China como el confucianismo eso es lo que está intentando el gobierno chino con la iglesia china y al final va a ser un cristico cristico confucianismo o un confu no sé confuciocristianismo bueno en Corea hay un idioma hay una región que está que una mezcla de un nombre muy raro ¿son los que otros? sí exacto que es una mezcla de budismo con cristianismo y con otras cosas es una cosa muy rara en China lo que en China tienen ellos consideran que es un problema el cristianismo digamos más puro entonces de ahí que lo tengan prohibido y lo persigan y hayan digamos creado una iglesia china que no que que tenga los valores que ellos quieren para lo que es el gobierno comunista y entonces están intentando poner las cosas muy complicadas al cristianismo real para conducir para que les sea la vida les sea cómoda yéndose a la iglesia oficial controlada por el Estado y además han tenido el beneplácito del fantástico obispo de Roma el señor Bergoglio que ha vendido a los cristianos de China y ha dado sus bendiciones al cristianismo censurado chino una cosa vergonzosa como que alguien que se autoproclama papa haga eso pero bueno es lo que les ha tocado a los católicos actuales nada evitará que el cristianismo siga creciendo sobre todo porque el que crece es el protestante así que sí lo que pasa es que es cierto que mucho obviamente lo van a derivar a su iglesia la iglesia comunista cristiana pero bueno es algo curioso o sea el crecimiento que tiene cristianismo en Asia es realmente de un estudio y en algunos países islámicos solo que ahí están son más difíciles de ver porque están mucho más perseguidos yo había había leído que por ejemplo había uno de estos líderes bereberes o amasig como es un nombre con el que ellos se autodenominan en Marruecos no me acuerdo ahora su nombre pero apareció en un diario español incluso hablando que él veía a la a la religión islámica en Marruecos como una religión invasora porque la religión la verdadera religión de los bereberes era que ellos eran o politeístas o cristianos o judíos igual también en la zona de Argelia en la Cabilia sobre todo decían que había bastante gente que se había convertido al cristianismo evangélico con todo y riesgos porque consideraban que la religión verdadera de esa zona que es mayoritariamente también bereber era en todo caso el cristianismo cuando menos entonces digamos que está teniendo su pegada esta nueva ola de conversiones cristianas en países musulmanes que antes fueron cristianos eso también muchos lo quieren olvidar no lo dicen lo ocultan o en fin fueron fueron todo lo que era el norte de África era cristiana bueno cristiana y también tenían sus propias religiones politeístas hasta la llegada del Islam que digamos que lo arrasó algunas veces a la fuerza y otras veces simplemente porque la población se convirtió pero es cierto bueno Marruecos es que la mayor parte de la población no es árabe es bereber la mayor parte después dentro de los bereberes tienen como como varios tipos y en los en Marruecos tienen unas cifras de lo que ellos creen que son cristianos que muchos de ellos son inmigrantes inmigrantes que vienen del África digamos más negra y pero después también están los cristianos que son convertidos que se han convertido y que les tienen los tienen prohibidos les hacen la vida imposible de hecho las dos únicas asociaciones que hay de cristianos árabes marroquíes mejor dicho están prohibidas y no les permiten casarse no les permiten cambiar el nombre o sea los tienen bastante fastidiados o sea hay gente que cree que Marruecos que Marruecos no hay persecución religiosa y si la hay tú puedes ser cristiano y ir a Marruecos no tienes ningún problema el problema son los marroquíes un marroquí no se puede hacer cristiano un marroquí no puede bueno y tú tampoco puedes hacer proselitismo o sea a ti que no te vean por la calle con una biblia hablándole a alguien porque te cogen y te meten en prisión en Marruecos no lo puedes hacer ni puedes vender una biblia hay iglesias tú puedes ir si eres cristiano puedes ir a Marruecos a la iglesia y ir a misa pero no se te ocurra decirle a un marroquí acompáñame porque entonces vamos te has metido en un follón muy grande por lo tanto eso de que hay gente que asegura que en Marruecos hay libertad religiosa que no tienen ni idea de lo que es Marruecos y el gobierno marroquí habla de unas cifras de bastante gente o sea ahora mismo tengo un vídeo que habla de eso que habla que hablo de la cantidad de cristianos que manejan las distintas fuentes los católicos son no sé si son 30.000 o una cosa así después los protestantes manejan unas cifras pero el gobierno marroquí y todo esto lo saqué de fuentes marroquíes manejan unas cifras muchísimo mayores y además ellos lo consideran un problema para ellos es un problema y los persiguen por eso es que en Indonesia el gobierno de ese país hace años atrás dijo algo algo curioso algo curioso que muchos dijeron no eso lo están diciendo para que le agarren animadversión a los cristianos pero ellos dijeron que podía ser posible que en el denominado país con más musulmanes del mundo en realidad hasta un 33% de la población fuese cristiana de hecho hay zonas con plena mayoría cristiana como zonas de Borneo las Molucas e incluso el exalcalde de Yakarta la capital era cristiano y también le hacían la vida imposible por eso porque era cristiano pero bueno ahí podríamos hablar algún día si quieres me emplazas para la ocasión de hablar de las persecuciones cristianas el cristianismo es en la región más perseguida hoy en día con diferencia y no se habla de eso hace unos meses han matado no me acuerdo que número era pero era el número grande lo tengo en el móvil dame un segundo genocido cristiano en Nigeria murieron más de 3462 cristianos a manos de musulmanes en los últimos 6 meses de esta noticia no se ha enterado nadie en Nigeria en Nigeria o sea en los últimos 6 meses han muerto prácticamente 3500 cristianos por el hecho de ser cristianos o sea un asesinato de cristianos y no se entera nadie está habiendo ataques aquí en Europa queman bueno y en América también están quemando iglesias hace unos días han quemado una en no sé si en Escocia o en Gales la más importante del país en Canadá también en Canadá también que decían que era por unos restos que habían encontrado etcétera que realmente esos restos no se sabe realmente porque están ahí lo mismo eran huérfanos que los tenían ahí cuidado y el tío la polio o cualquier cosa y se murieron o sea no se saben pero empezaron a salir historias y han quemado así es que existe una persecución bastante bastante grande y por no hablar de la persecución digamos ideológica ya no tan quizás tan vista como en algunos países que matan a la gente directamente sino de intentar humillarlos ridiculizarlos etcétera que existen en Occidente con libros como estos que se le da mucha publicidad a cualquier chorrada que aparece se le da muchísima publicidad y lo peor es que la gente lo busque y se lo cree ¿no? la gente está ávida de creer cualquier estupidez sí bueno Jesús es como en Cachenira en Japón en mi casa o en el subsuelo o sea la figura de Jesús es muy atrayente o sea atrae a la gente cualquier cosa que se escriba sobre Jesús algo vende y si es algo polémico pues vende más de hecho existen muchísimos autores que eran muy ortodoxos muy serios a la hora de trabajar y se dieron cuenta pues que sus libros vendían poco porque había no hay es que había poco que contar nuevo obviamente entonces pues empezaron a tener ocurrencias o sea que si Jesús era un celote que si Jesús era eso vivió en Cachemira que si Jesús se casó con María Magdalena o sea empiezan a buscar pues cosas que llamen la atención y es con un propósito pues simplemente entender que el cristianismo fue creado en el 300 por Constantino o sea chorradas auténticas pero que están ahora lo último que me he enterado hoy mismo es un documental que menciona que que eso ahora que Jesús no existió y te lo dice porque claro que los evangelios están escritos en el año 70 que después los escritos de Pablo no tienen nada que ver y los escritos los evangelios se escribieron digamos cogiendo una invención que eran los escritos de Pablo y que se lamentaron y que saben que es seguro como una prueba digamos segurísima de que de que fueron después del año 70 porque está la profecía de la destrucción del templo y como es imposible que nadie haga una profecía y que acierte pues obviamente tiene que estar escrito después del año 70 o sea esa es la lógica es una cosa auténticamente bochornosa pero pero que se produce y esto es un documental creo que de Netflix me parece lo más probable porque Netflix no sé de Netflix me lo ha comentado un amigo esta tarde no sé si me ha dicho de dónde era pero un documental que estaba viendo y tú sabes que aquí en Perú aquí en Perú hay una secta que dice que Jesús fue el primer comunista y que después en su segunda venida va a instaurar el comunismo celestial sí, sí yo tengo un conocido un amigo que él es comunista y es muy cristiano y defiende ya sé quién es claro que sí y defiende y defiende el comunismo además lo defiende de una forma vamos, defiende el comunismo al menos en redes sociales más que el cristianismo y curiosamente y defiende a aquellos que disfrutan con la quema de iglesias y eso es una cosa un poco extraña pero es así cosas extrañas que uno no esperaría encontrar en una casa y que uno no se explique y que uno no se dé a explicar yo personalmente no me lo explico pero bueno es para que tengas un debate ahí frente a frente face to face así sacando la la taga de los argumentos y ahí los debates de ese estilo sirven para la gente o sea cuando tú debates con alguien pues la gente lo ve puede al final estar de acuerdo con uno o con otro pero nunca se convence a la persona ni te convencen a ti o sea yo nunca he visto un debate jamás lo he visto en el que uno convence al otro lo he visto por escrito ahí sí lo he visto o sea debates de historiadores que uno le respondía a uno el otro le contestaba ahí sí lo he visto y precisamente lo he visto con el tema del cristianismo leí hace ya unos cuantos años un libro que venía precisamente a transcribir unas conversaciones que habían tenido unos historiadores comunistas de cuando cayó justo cuando cayó la Unión Soviética que defendían digamos la no-historicidad de Jesús con un predicador americano estadounidense concretamente de Estados Unidos y al final los dos historiadores comunistas reconocían que Jesús había tenido que existir en base a todos argumentos que el otro les refutó y que aportaba acabaron obviamente seguían sin reconocer a Jesús como más que un hombre pero acabaron reconociendo que la existencia obviamente estaba clara que tenía que ser eso les honra eso les honra porque es muy raro que un historiador de renombre ahora mismo no me acuerdo de cómo se llaman pero eran eran historiadores de hecho esto que estoy mencionando está mencionado también en algún libro creo que de César Vidal me parece esta conversación posiblemente porque César Vidal leería el mismo libro que yo y esto y lo mencionaba no no a mí me causa mucho mucho interés mucho que pensar por ejemplo la figura del historiador Antonio Piñero porque tengo entendido y él una vez creo que lo dijo por ahí hace años lo escuché que claro o sea para él defendía capa y espada la historicidad de Jesús y él se sabe al dedillo en los evangelios tanto canónicos como apócrifos las fuentes y las fuentes pero no acepta el lado sobrenatural de Jesús o sea evidentemente no acepta su resurrección ni que fuera el hijo de Dios el caso de Antonio Piñero igual que le ocurre a José Montserrat es el caso de una persona que al principio era muy muy cristiana de hecho este hombre no sé si empezó la carrera de cura o algo así de sacerdocio cuando era joven y llega un momento en el que algo le choca y se vuelve todo lo contrario o sea es un es una cuestión psicológica eso ocurre muchas veces igual que la persona que a lo mejor es cristiana y se convierte al Islam se convierte en el más yo radical o al budismo o lo que sea o alguien que viaja a un país y se hace nacionalista de ese país y se hace más nacionalista y más exagerado que los del propio país o sea es un proceso psicológico y a estas personas a estas personas le ocurre eso y cuando tú coges los primeros escritos de Piñero son muy buenos pero después pasa lo que mencioné antes que vendía más pues decir que eso que Jesús era un celote que acabó fracasando que es curioso que fracasase y 20 siglos después se sigue hablando de él yo no sé realmente la clase de fracaso que este hombre hablando y creyendo en él exacto que también que por ejemplo una de las cosas que él dice es que él considera que todos los hechos que se relatan en la última semana de la vida realmente son hechos que ocurrieron en varios años y que los evangelistas lo unieron pues para darle más belleza y curiosamente los cuatro evangelistas encajan una cosa que no se explica pero bueno él tiene esa idea y yo pienso sencillamente que es para crear polémicas este hombre es muy bueno explicando o sea él es profesor y es un auténtico maestro a la hora de exponer a la hora de explicar las cosas se entiende muy bien y tiene un gran conocimiento de todas las fuentes pero después tiene ideas muy peregrinas y además ideas que son opiniones que realmente no no se pueden defender en base a esos mismos datos que él conoce lo que pasa es que algunos simplemente son hipótesis que él toma como esto que he mencionado de la última semana las fuentes dicen que fue una semana sin embargo como él dice que hay demasiada que hay demasiada información para lo que se habla pues simplemente por esa razón él considera que son realmente de varios años o sea eso no es un argumento simplemente que a ti se te ha ocurrido pues porque sí y ya está y eso es lo que le ocurre yo pienso el fallo que tiene Antonio Piñero y por lo que a mí no me termina de gustar pero es cierto que le reconozco que su conocimiento de las fuentes y todo eso es muy bueno y realmente es una persona que siendo agnóstica porque hoy en día es agnóstico ahora para personajes que buscan digamos la negación de Jesús de decir que no es histórico eso pues una auténtica pera en el zapato ¿por qué? porque le están hablando a alguien que realmente es agnóstico por lo cual a él le daría igual si Jesús o no fuese o no real y claro si realmente le aportasen pruebas de que realmente no existió a él le daría igual porque realmente es agnóstico ¿él llegó a ser ateo? ¿o siempre ha sido agnóstico? no, no, no él era creyente y después se hizo agnóstico ah ya no es que no es que esté en el sospechoso camino de regreso que fue ateo de ahí agnóstico de ahí teísta de ahí teísta salvo o al menos salvo que haya cambiado en los últimos tiempos yo en los libros que he leído de él que he leído varios y vídeos que he visto un montón de hecho tengo un libro de él que habla de los de todos los apocalipsis que hay o sea es un libro que está muy bien es un libro tiene sus cosas como digo que tiene sus ocurrencias de vez en cuando cuando da su opinión sobre algunas cosas pero el libro en general te documenta pues muchos apocalipsis que no conoces o partes de textos que hablan que es un pequeño apocalipsis obviamente apocalipsis y apócrifos y todo eso y es un libro que está bastante interesante lo tengo por ahí no sé exactamente dónde pero lo leí lo leí hace poco de hecho lo volví a leer para cuando le eché un vistazo para cuando estuvimos hablando del fin del mundo ahí lo busqué y le estuve dando un vistazo y como digo trabaja bien pero no yo no lo considero uno de los mejores historiadores de este tema pero está bien palabra fuerte porque hay muchos pero tiene un pedestal sí pero sin embargo dentro de lo que es el campo de los académicos no está muy bien visto yo cuando he hablado con gente digamos que son que son gente digamos de más nombre eso no con mientras que tiene su nombre digamos en internet en los medios de comunicación de hecho ha acudido a televisión en alguna ocasión pero sin embargo en el mundo académico no está tan bien visto o sea no se le considera tanto como en otros ámbitos quizá por su propia quizá por su propia defensa de la historicidad de Jesús puede ser puede ser pero no yo creo que el tema el más evidente que he hablado mal en esos términos de él es César Vidal precisamente César de la Manzanares que es preciso también hay que entender que César Vidal es es muy 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 cristiano también eso hay que entender es evangélico creo ¿no? es evangélico sí y y la cuestión es esta está ese enfrentamiento pero la crítica que le hace César Vidal realmente yo considero que es acertada independientemente de que tengan posturas ideológicas distintas la crítica que le hace de que es que que es lo que yo he dicho que es que se inventa cosas o sea que tiene ocurrencias que en mi opinión César Vidal creo que nunca ha dicho que sea por eso pero en mi opinión es simplemente para vender mejor libros y César Vidal directamente lo insulta con su estilo pero pero vamos yo no llego a tanto pero en la cuestión de quien tiene razón le doy la razón a César Vidal en ese sentido quizás no apoye la forma César Vidal dice las cosas muy a la cara el hombre es muy valiente yo yo prefiero ser más respetuoso con todo el mundo porque todos cometemos errores y y eso y a mí yo personalmente de César Vidal tengo un montonazo de libros de todo ámbito desde novelas a historia de tengo desmentidos de la historia tengo sobre la guerra civil tengo sobre yo sé sobre religión y estoy loco por conseguirme uno de la revolución rusa estoy loco buscando por dos lados es interesante esto ahí sale mi lado antropológico un español que además sea protestante ¿cómo le va al protestantismo en España? es ahora es ciudadano estadounidense tuvo que no sé si sigue teniendo una identidad española también imagino que tendrá las dos pero él tuvo que huir de España porque lo iban a matar y y se instaló en Miami está allí en el exilio como él dice y al ser una persona de digamos una aminencia pues le dieron la nacionalidad en semanas existe en Estados Unidos existe una forma de conseguir la nacionalidad para gente digamos de eruditos y gente de grandes capacidades intelectuales y a este hombre pues se la dieron este hombre es una máquina y como ahora sí aún aún de esa manera es interesante ¿cómo le va el protestantismo en España al neoprotestantismo? ¿está creciendo las iglesias evangélicas? de hecho son las únicas iglesias que crecen aquí el catolicismo va hacia abajo porque no hace absolutamente nada nada el catolicismo desde el concilio vaticano ya no dejó el concilio vaticano segundo dejaron de hacer proselitismo y lo único que hacen es perder gente perder fieles las iglesias en muchas estas medio vacías mucha gente que dice que es cristiana jamás pisa una iglesia o sea salvo que se le muera alguien o algo así quizá en Semana Santa si van a una misa en concreta a recoger a recoger van a la procesión en Semana Santa sí todo eso pero después realmente no tienen conocimiento de la Biblia ninguno o sea tú hablas con gente que son muy cristianas que van con su cruz rezan sus sus oraciones pero no tienen realmente conocimiento de la Biblia porque es que no se estudia la misa la misa católica te dan pinceladas te lo dan a un ritmo que duerme hasta a cualquiera es difícil conseguir retener las cosas con esa forma que tienen de dar hoy en día ¡Porevos! exacto existen algunos sacerdotes que son más jóvenes que sí le están dando intentan darle un impulso las parroquias hacen un gran trabajo existen parroquias que la gente la propia gente no por mérito de la iglesia sino por mérito de los propios parroquianos aquellos que llevan las parroquias hacen una labor un poquito más más buena de que conozcan un poquito más sobre todo los niños los jóvenes y lo hacen algo pero no profundizan en lo que es la enseñanza cosas que sí hacen los protestantes los protestantes yo de hecho hace no mucho estuve me invitaron bueno no hace mucho ahora fue antes de la pandemia que me encontré estaba en el centro de aquí de Málaga y me regalaron una biblia que la tengo ahí que era una nueva versión de la biblia muy comentada y me invitaron a acudir a digamos allí a una a su culto a su reunión sí una reunión era en una vivienda realmente y nada estuve allí me invitaron súper amables todos me puse allí a escuchar no quise había cosas obviamente con las que no estaba nada de acuerdo pero bueno yo muy respetuoso que tú eres urentiano pues hay cosas que a uno le salen y dicen no pero cosas que no estoy de acuerdo en el sentido que la biblia esa que la la tengo ahí está bastante bien es una se llama el nuevo el nuevo testamento pero la versión es que no la llego a ver la estoy viendo pero no llego a ver el nombre bueno la cuestión es que los comentarios es lo que a mí me choca o sea te dicen lees una frase un versículo y dice una cosa muy claramente sin embargo quieren darle otra interpretación entonces ves que en la página hay cuatro líneas de lo que es el evangelio y el resto de la página unos textos larguísimos explicando por qué lo que dice ahí no dice lo que parece que dice sino lo que yo quiero que diga y eso es lo que a mí me choca esa es la libre interpretación del utero exacto pero claro si está diciendo una cosa muy claramente o sea ¿para qué me tienes que poner aquí un texto que si estuviese en folio normal serían diez páginas de texto intentando decirme que eso que dice el evangelista ahí no es eso sino que es otra consistencia y es lo que a mí no me gustó de aquello yo obviamente fui muy respetuoso después encantado de la vida me invitaron a tomarme un refresco me invitaron a comer unas costillas que tienen allí unos bocadillos y eso súper amables súper simpáticos haciendo proselitismo intentando convencer a la gente que se les una que yo jamás en toda mi vida he visto hacer a los católicos nunca pero de todas maneras el crecimiento porcentual del islam creo que es superior al de los protestantes en España sí pero es por la natalidad aparte de los que vienen o sea realmente conversión al islam hay poca y la que hay es una conversión falsa realmente por matrimonio o sea mi hermano por ejemplo tuvo una pareja que era musulmana y estuvieron a punto de casarse y él se tenía que convertir al islam estaba obligado a convertirse al islam porque de hecho hizo se aprendió lo que tenía que recitar se cogió un nombre musulmán él cuando estuvo en Marruecos visitando a la familia de ella él tenía otro nombre tenía un nombre musulmán pero aquello no funcionó y precisamente no funcionó por la región porque él realmente no creía para nada en el islam si se llega a casar con esta muchacha que es una muchacha muy simpática él hubiese figurado como un nuevo musulmán pero de corazón no lo era en absoluto en absoluto para nada era musulmán él veía el Corán y decía que aquello no tenía ni pie ni cabeza pero por amor él se iba a convertir al islam y conozco gente que se ha casado con mujeres y al revés mujeres que se han casado con hombres musulmanes y se han convertido pero realmente no son conversiones reales aunque es cierto que conozco una chica que se casó con un chico un chico marroquí y se ha hecho musulmana y además se ha hecho una musulmana radical eso es cierto es lo que es el proceso psicológico este que he mencionado antes que alguien se pone en una comunidad y se hace en la más o sea que para poder encajar y que no le digan esta extranjera o de donde sea y esta chica que digo se ha hecho súper súper musulmana vamos pero yo por amor yo por amor al contrario más que convertirme la llevaría a la verdadera fe le diría no 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 te vienes para el cristianismo pero la cuestión es que mientras que tú fíjate la cuestión mientras una familia cristiana a una chica o a un chico árabe lo va a aceptar al menos en occidente no estoy hablando quizá a gente muy muy religiosa pero aquí el 99% de las familias aceptaría perfectamente a la pareja de su hijo o de su hija que fuese musulmana sin embargo al revés no ocurre o sea la familia de esta chica jamás hubiese aceptado que se casase con un cristiano y los hijos tendrían que ser musulmanes por fuerza que ahí estuvo el problema realmente el problema que separó a mi hermano de esta chica fue que si tenían hijos en qué fe se iban a criar porque él no era que era musulmana y ella de que tampoco era musulmana tampoco es que fuese muy muy hortosa porque ella comía jamón cuando no estaban los padres eso cuando venían los padres tenían que esconderlos y salchichón y comía cerdo y tomaba alcohol y eso pero pero la cuestión es esa que que la religión era un problema era un problema por parte de la digamos de que era la familia de ella la que no lo aceptaría jamás jamás y eso ocurre siempre por tanto por un lado está ese crecimiento de que es por el emparejamiento cuando una población pues emigra pues acaban relacionándose con gente de ese sitio también obviamente un porcentaje y después están por la natalidad mientras que los españoles ahora mismo la natalidad es 0,5 0,4 o sea está totalmente hundida creo que es la más baja del mundo entre los nacionales entre la gente digamos de aquí la la tasa de natalidad de los musulmanes creo que son 5 están 5 me parece 5 hijos por familia yo aquí aquí en mi bloque tenemos una familia que son 4 pero son todavía chicos o sea que todavía pueden tener más hijos porque la pequeña tiene un par de años o sea y son así tienen 4 o 5 hijos todos ahora también hay otro hay otro fenómeno del cual hablan que dicen que tampoco es que sea súper común pero ocurre de musulmanes que se convierten en el cristianismo en países europeos internet internet está haciendo mucho por eso porque pero es lo mismo vuelven a ser los evangélicos o sea tú te coges vídeos que hablan de Jesús o los judíos mesiánicos ojo existen existen muchos vídeos de internet en un movimiento los judíos mesiánicos que hablan de lo que de lo que son los libros de la Torah y digamos y el por qué Jesús es el mesías judío y te lo hacen desde un punto de vista a través de las profecías y eso que quiera o no tiene un valor histórico indudable o sea el tema de las profecías para demostrar que Jesús es el mesías de los judíos es una cosa que es incuestionable y hoy en día con el conocimiento arqueológico que tenemos pone en duda vamos pone en jaque la creencia de aquellos que quieran discutir eso y eso pues está haciendo que gente pues que a lo mejor nunca había oído nada de eso pues se plante sus creencias Alejandro ya para cerrar una pregunta más local más local de donde yo estoy mira como ha sido hace poco las fiestas patrias de mi país abrieron algunas iglesias algunos recorridos fue muy interesante y estuve yo por la cripta de San Martín de Porres dicen que San Martín de Porres tenía algunos dones que incluso fueron comprobados por gente que no era muy creyente que digamos ya en esa época como por ejemplo que lo veían levitando ante un Cristo crucificado de la sala capitular del convento donde él residía o dones de curación de bilocación y de todo esto ¿qué opinión te merecen este tipo de dones en santos cristianos? yo lo pongo siempre en duda porque creo no no tenemos prueba es cierto que cuanto más gente diga que ha visto una cosa obviamente más credibilidad puede tener pero también hay que yo sé todo ese tipo de cosas yo no puedo negarlas porque obviamente no lo puedo negar no tengo ninguna prueba para negarla pero tampoco voy a darlo por válido sin tampoco ninguna prueba de que lo valide lo que pasa es que también cuando estamos hablando de cosas muy antiguas es que no puede haber pruebas no puede haber vídeo no puede haber fotos entonces hay que tenerlo ahí o sea como una anécdota como algo anecdótico lo que sí te es si encuentras en algún momento alguien que sea contrario a eso que sea un enemigo y que lo valide eso sí sería una prueba muy grande o sea si imagínate que hay un santo que eso que dicen que curó a gente en la zona de Israel y te encuentras judíos judíos que digan que es verdad que eso ocurrió entonces eso mira pues eso puede tener eso puede tener verdad es por ejemplo un caso de un de un documento cuando yo estuve estudiando el tema de las posesiones me encontré con una serie de documentos no era un libro eran documentos digamos que hablaban de un de un caso de posesión en Japón bastante que fue fue en los años 80 del siglo pasado y que tenía incluso fotos y todo eso en el cual es una chica una muchacha de unos no acuerdos eran 12 o 13 años sintoísta de la religión japonesa tradicional que que tenía pues para decir lo que parece una enfermedad mental no pero los psiquiatras no daban con lo que era entonces lo acabaron llevando porque la familia la familia no era nada religiosa o sea era seguían lo que las tradiciones de sus tradiciones japonesas pero no era una familia o sea estamos hablando de los años 80 no estamos hablando de hace de hace un siglo ni nada en la gente moderna digamos y y la acabaron llevando pues a un a un monje y el monje pues después de ver que los psicólogos no sabían lo que era ni nada pues dijo que podía ser que un espíritu se lo había metido dentro e intentaron hacer una serie de de ritos de estos de exorcismos al estilo budista porque era un monje budista no y no lo consiguió entonces este monje habló con la familia y dijo que que ellos tenían este tipo de posesiones las conocían pero que él consideraba que los ritos cristianos eran más eficaces entonces lo llevaron a la iglesia allí en Japón en la iglesia en la iglesia pues acabó investigando el caso no no al principio no le hicieron mucho caso por lo visto la familia tuvo que luchar se reunieron incluso con un obispo que había por allí y todo eso y acabaron haciéndole un exorcismo fue un exorcista del Vaticano y y la curaron con un exorcismo era un una posición real y y ahí está el tema que que era que te encuentras que alguien que era budista o sea que no era cristiano y sin embargo acudió a a lo que era a exorcistas cristianos para sacar ese ese espíritu porque ellos no para ellos no era un demonio era un espíritu extraviado y lo y entonces claro te encuentras esos documentos con sus fotos con sus partes médicos en japonés todo hay que decirlo pero vamos yo di por bueno que las traducciones que yo vi eran reales eran reales y entonces claro te estás encontrando un caso en el que no es que haya un cristiano que ha dicho que le han curado una posesión sino que te encuentras a un budista mencionando que han curado una posesión los cristianos y eso tiene eso digamos tiene más validez cuando todos de una comunidad dicen que alguien que un que alguien pues que sangra por las manos o que llora sangre una estatua y no hay realmente un estudio no hay nada prueba si son todos de la misma comunidad no sabes si es un fraude o si es verdad su gestión en fin exacto o algo algún tipo de cosas extrañas cosas extrañas o un fraude también muy bien Alejandro entonces hemos hablado un buen rato muchas gracias y estoy seguro que pronto vas a volver a estar aquí por misterios retardecer pues podemos hablar de eso que he mencionado de la persecución a los cristianos vamos a hablar un ratito o podemos hablar de la posesión que es de lo que tú has hablado es un tema muy macabro muy es muy macabro es un tema que hasta se te se te pueden caer las cosas en la habitación no ya ya lo he hablado pasa que no no sé si el tema da para un programa tan largo creo que no mejor no me dio miedo mejor hablamos de otro bueno sí entonces Alejandro un gran abrazo hasta allá que bueno que este mejor de salud también sí la voz la tengo un poco tomada me disculpo ante la audiencia pero se me nota un poco ronco porque tengo la garganta muy hinchada tengo las amígdalas hinchadas y la úvula y aquí estoy hemos retrasado un poquito esta grabación por culpa de mi garganta de la úvula sí ya listo Alejandro un abrazo entonces que todo vaya bien todos en comunicación un abrazo Fernando de la úvula